Los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Cajamarca salieron a las calles, ¿ah? Hoy también los docentes universitarios salieron a las calles pidiendo el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Hoy los estudiantes, ¿ah? Piden, piden libertad para Pedro Castillo. También están desconociendo a la presidenta Dina Baluarte. Hoy los universitarios empezaron a sumar a estas movilizaciones, ¿ah? Hoy la verdad que ya el pueblo, el pueblo a nivel nacional, hoy ya se está movilizando. El paro casi ya es total en todo el Perú. Vamos a escuchar pasajes de la manifestación de los universitarios de la Universidad Nacional de Cajamarca. ¡Dina! ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! Diga, escucha, el pueblo te refugia, diga, escucha, el pueblo te refugia. Diga, escucha, el pueblo te refugia, diga, escucha, el pueblo te refugia, diga, escucha, el pueblo te refugia. Diga, escucha, el pueblo te refugia, diga, escucha, el pueblo te refugia. Diga, escucha, el pueblo te refugia, diga, escucha, el pueblo te refugia. ¡Esta lucha más de uno! ¡Esta lucha más de uno! Son estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca quienes se encuentran ya pidiendo y exigiendo renuncia del Dino a lo arte y nuevas elecciones. Son estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. El sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional de Cajamarca también viene más atrás. Están los docentes. Son estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. 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 las exigencias amigos de la universidad ¿cuáles son? que cierren el congreso nuevas elecciones el recorrido ¿cuál es el día de hoy? la plaza de armas acá va a ser el punto central y vamos a seguir luchando por los derechos de la democracia para seguir nosotros en esta lucha y que todo el pueblo se congregue para poder existir como los otros son los estudiantes necesitamos nosotros estamos teniendo clases para los hermanos fallecidos de Nahuayla necesitamos justicia ¿cuántos estudiantes tiene la universidad? son variedad pero ahorita han salido pocos hemos salido pocos la mayoría pero acá estamos luchando por representación de la Universidad Nacional de Cotamara gracias ¡Pueblo escucha! el pueblo se refugia Pueblo, escucha y únete a la lucha. Declaraciones de la lucha. Por culpa del Congreso, estamos en las calles. Por culpa del Congreso, estamos en las calles. Por culpa del Congreso, estamos en las calles. Ahí escuchan ustedes las arengas. de los universitarios en las clases, en las calles de Cajamarca. ¡Congreso corrupto no me representa! ¡Congreso corrupto no me representa! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! Profesor Tejada, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Líder. En las calles también, Diego. Así es, mi estimado. Estamos conjuntamente con los estudiantes, también con los administrativos. Creo que más tarde también se van a integrar los docentes, solicitando una nueva gobernabilidad en el Perú, un entendimiento entre los poderes del Estado para que vuelva la paz, la tranquilidad y un buen gobierno en nuestra patria. ¿Cerrado la universidad por el momento? Sí, sí, se ha cerrado la universidad. Los estudiantes han tomado esa decisión. Y, bueno, no nos queda otra que continuar en estos días para recuperar la institucionalidad de nuestra patria. Profesor, Dina Boluarte daba un mensaje en horas de la mañana que podría haber elecciones el próximo año recién. Yo creo que sería lo más adecuado. No sé si la fecha es muy escosa, pero me parece que el pueblo está pidiendo cierre de congreso y cambio de gobierno para un nuevo acuerdo nacional, un nuevo proceso nacional y un nuevo gobierno para Perú. Gracias. 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 Y yo vamos a recuperar la democracia. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, estimados compañeros, por estar unidos en esta lucha. Y invito cada uno de ustedes a cantar el himno nacional, aquí, delante sus portavoces de la señora Lina, y que le digan que no nos representa, que le digan que este pueblo que nunca recibió nada, no tiene nada que perder. Himno nacional, compañeros. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y ante el nieve, sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan, la bandera plenombicolor, y a los siglos anuncien esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres del sol, renovemos el gran juramento. Que vendimos, que vendimos, que vendimos a Dios de Jacob, que vendimos a Dios de Jacob, a Dios de Jacob. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y ante el nieve, sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Ese fuerte viva! ¡Viva el grupo! ¡Viva! ¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! ¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! ¡Este es el pueblo, compañeros! ¡Nosotros somos la voz del Congreso! ¡Nosotros desde acá, costa, sierra y selva! ¡Ahora hay que estar unidos todos! ¡Hay que votar ese Congreso corrupto, compañeros! ¡Ahora es la voz del pueblo, compañeros! ¡No solamente que sea la universidad, sino todas las acciones, compañeros! ¡Hay que unirse todos! ¡Esto no es la lucha de uno! ¡Esta es la lucha del pueblo! ¡Porque el pueblo exige que se cierre el Congreso! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú, te quiero! ¡Pueblo, escucha y únete a la lucha! 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 ¡La sangre derramada jamás será olvidada! 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 ¡Buenos días compañeros, compañeros! ¡Compañeros, compañeras ministras! ¡La Nación, la supuesta Presidenta del Perú! ¡Ha dicho que va a presentar una reforma constitucional para adelanto de elecciones! ¡Para nosotros eso es totalmente falso! ¡Ese trata de apaciguar! ¡Nosotros no podemos estar presto a eso! ¡El Congreso, ojo, ojo, el Congreso! ¡Si es que quiere podría aprobar esa ley! ¡Si es que no, fácilmente, simple y llanamente no lo hace! ¡Y nosotros, los universitarios que estamos hoy en esta lucha llamamos a la comunidad cajamarquina! ¡Y también agradecemos a nuestras autoridades que no son ajenos a eso, sino que nos han apoyado! ¡Viva, compañeros, que viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Causacho, Perú! ¡Causacho, Perú! ¡Causacho, Perú! ¡Causacho, Perú! ¡Es momento de seguir adelante! ¡Continuemos la lucha, la toma universitaria se tiene que respaldar! ¡Y acá, como comunidad universitaria y los sindicatos y los gremios que nos acompañaron al día de hoy! ¡Queremos que se unan también las rondas campesinas, las AGTP, los gremios de construcción civil, los gremios y sindicatos de mototaxistas! ¡Porque todos somos peruanos! ¡Todos estamos en una misma lucha, compañeros! ¡Viva el Perú! ¡Cajamarca, Perú! ¡Lucha, la lucha! ¡Pueblo, escucha y únete a la lucha! ¡Pueblo!